Música Bueno, en este momento la alcaldía dice no solamente acá a nivel de Usaquén, sino en toda la ciudad y pues en el mundo estamos viviendo un tema relacionado con la pandemia del COVID-19 y eso ha implicado unos retos bien grandes en el corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo pues es cómo contener y mitigar la propagación del COVID-19. A raíz de eso pues hay que tener en cuenta que Usaquén tuvo el primer caso de COVID-19 y cuando llegamos a la alcaldía Usaquén se encontraba entre el primer y segundo puesto con el número de personas contagiadas dentro de la localidad. En ese orden de ideas, digamos en el corto plazo hemos venido trabajando muy fuertemente en poder realizar acciones de mitigación y de contención, no solamente con operativos de inspección, vigilancia y control que hemos hecho en diferentes partes de la localidad para asegurar de que las personas que estén saliendo sean en realidad las que tengan la facultad para hacerlo, que estén utilizando el tapabocas, que estén utilizando el distanciamiento social, sino adicional a eso pues trabajando en todo el tema de jornadas pegadógicas para que las personas entiendan la importancia de cuidarnos en estos momentos, dado que ahorita estamos en una situación conyuntural que dependiendo de cómo nos vaya con ella pues va a afectar lo que se venga en los años hacia adelante. Entonces ese ha sido un primer reto grande y creo que ahorita pues paralelamente se nos vienen unos retos importantes en todo el tema de la construcción del plan de desarrollo, en todo el tema de cómo avanzamos en lo estratégico y lo misional en el mediano y largo plazo y en eso pues también venimos trabajando de manera paralela.